Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, los saluda Alberto Pinillos y estamos ya listos para empezar este nuevo programa correspondiente a hoy lunes 31 de octubre, una fecha muy especial, el Perú celebra el Día de la Canción Criolla, este homenaje a nuestra música, a la peruanidad, también un homenaje coincidentemente a esta fecha en la que falleció lamentablemente la gran lucha Reyes. Así que es una conmemoración muy especial y no podríamos dejar pasar inadvertida esta oportunidad para conversar con el cantautor trujillano Guillermo Martínez, quien vamos a conversar justamente sobre lo que representa para el Perú como legado, parte de su historia, tradición y a la fecha la música criolla. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido a la entrevista, buenas tardes. ¿Cómo estás Beto? ¿Qué tal? Gracias como siempre por la consideración, feliz de poder estar con ustedes y presto para lo que necesitemos conversar. Así es Guillermo, bueno es un día muy particular para el Perú, no con la frecuencia de todos los días, se festeja una fecha como esa tan importante dentro de nuestra historia, tradiciones, parte de nuestra identidad como peruanos, este homenaje, esta conmemoración al Día de la Canción Criolla, ya desde hace 78 años que se oficializó en el Perú. De tu posición como cantautor, compositor, músico y profesor de música también Guillermo, ¿qué representa para nosotros esta conmemoración? Al margen obviamente de la efusividad, de la algarabía que provoca la música criolla, pero ¿qué más allá de eso debemos de valorar en esta fecha? Bueno, la música criolla tiene mucho de nuestra historia, es un libro de historia también, es un libro de tradiciones, es un libro de costumbres, tiene dentro de sus líneas diferentes momentos, porque no solamente hay balses de amor, balses de desamor, sino también hay balses históricos que elogian incluso algunos hechos históricos, algunos personajes. Entonces, definitivamente, si lo vemos así, está enfocado no solamente con el tema artístico, sino también con el tema histórico, con el tema literario. Es realmente algo muy rico que lastimosamente está siendo relegado por la música foránea, y bueno, siempre coincidido de que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida tanto del artista por no arriesgarse a hacer algo nuevo y del público que siempre quiere consumir lo mismo y lastimosamente después las historias han cambiado, los momentos son distintos, desde la forma de vestir, desde la forma de comunicarse, desde la forma de sonar. Ahora, Guillermo, de tu experiencia, tú llevas ya muchos años como cantautor, además enseñas música y conoces muy bien la identidad, la personalidad de los jóvenes, de los escolares. ¿Qué podríamos afianzar o fortalecer para seguir sembrando esos sentimientos por nuestra música criolla y que sea un homenaje sostenido y no solamente algo circunstancial de una fecha? Bueno, siempre todo parte desde casa, desde la casa grande en este caso que es nuestro país, que si bien es cierto, pues ya lo dije, está un poquito relegada o está un poco encerrada, siempre las mismas canciones, cuando te aseguro, hay muchas nuevas creaciones, hay muchos nuevos sonidos, muchas nuevas propuestas. Pero también empieza, y es importante, desde la casa nuestra, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, de repente tú, al igual que yo, has escuchado por ahí por asomo algunos balsas que lastimosamente lo escuchaba el abuelo, a veces no tanto el papá. Entonces esa tradición, te das cuenta, se va cortando. Entonces es allí donde deberíamos empezar, empezar cuidando esto. Porque, ya te digo, como tú bien dices en los colegios, los chicos no conocen música peruana y cuando hablan de música peruana es de viejitos, es más, a mí me pasó una cosa muy anecdótica. Cuando me invitan a una conferencia, a hablar sobre la marinera, me invitaron como compositor y cuando me vieron llegar con la guitarra, la chica que me recibió me dijo, ¿usted es Guillermo Martínez? Sí, le digo, ¿al compositor de marinera? Sí. Ah, yo pensé que era un viejito, me dijo. Entonces tenemos ese referente, tenemos ese referente en la cabeza. Y eso no está bien. Pero eso ya es culpa del músico, porque la música tiene que renovarse, no solamente en historia, sino también de manera sonora. O sea, ya no podemos seguir sonando con una guitarra y un cajón. Ya tenemos que meterle sonidos más modernos, una batería, de repente una guitarra eléctrica. Cosas que se deben hacer si es que conoces la génesis de la música, porque si no ya distorsionas el género, ¿no? Esto pasó en el vallenato con Carlos Vives y mira el éxito que tiene. Que fue muy criticado al inicio, fue muy criticado al inicio, pero ahora lo adoro. Ahora, desde tu interacción con escolares, con jóvenes, Guillermo, ¿qué acciones tú realizas en el día a día como profesor para ir sembrando en estos jóvenes y cómo inyectar en ellos ese sentido, ese amor por esta música, la música criolla en nuestro país? Sí, es un poco heroica la labora en el colegio, dependiendo también las funciones con las que tienes, ¿no? Yo ahora dirijo un coro que esté enfocado más a la misa. Pero, por ejemplo, en ese caso, hago canciones de misa en ritmos criollos, ¿no? Por ahí hago un santo, digamos, en marinera. Hay otra canción tradicional, el criolla, que está en un valles. Por lo menos para que sepan y preguntan, ¿qué ritmo es en ese? No, bueno, es un valles, es una marinera. Después, con los talleres, obviamente se hacen, o se trata de difundir los talleres de danza, que se hace, no solamente se hace danza moderna, porque es lo que más jala, sino también bailan marinera, bailan el festejo, bailan vals, igualito hay un grupo criollo, ¿no? Pero siempre los gustos musicales van a ser los que van a encaminar a los alumnos. No podemos forzar tampoco, pues no, porque eso no nos llevaría a ningún lado. Pero nuestra labor está en tratar de meter por cualquier sitio. Yo hace poco, justamente por ese contacto con la juventud, si no recuerdo, el año pasado o algo, hice una canción a ritmo de marinera. Y te lo digo a ritmo de marinera porque no es una marinera, no es una marinera, sino es una canción que está a ritmo de marinera. Y precisamente la propuesta es ir con esos sonidos frescos de los pads, de las baterías, de las guitarras, ya mucho más brillo en la producción, tratando de conquistar o de por lo menos por asomo auditivo llegar a los más jóvenes, pues, ¿no? Estamos en esa lucha, a veces nos ven como raros, pero es parte de ello. Yo siempre respeto, admiro y conservo mucho cuando tengo la oportunidad de cantar en casa o con amigos un vals, créeme que lo hago con el mayor de los gustos. Pero siento de que si seguimos así, tal cual, se va a desaparecer. Sí, yo creo que sí. Bueno, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Al contrario, queremos que eso sea, como te dije, una tradición y una valoración sostenida en el tiempo y que todas las generaciones puedan valorar y apreciar nuestra música criolla. Ahora, Guillermo, hemos conversado en anteriores oportunidades de que han sido tiempos muy difíciles cuando estábamos en plena pandemia, hoy estamos ya casi post-pandemia, ¿verdad? Y a uno de los sectores que más golpeó el tema de la COVID-19, por razones obvias del confinamiento y todo lo que generó fue justamente a la empresa de la música, a los empresarios musicales, a los artistas en todas sus manifestaciones culturales. ¿Cómo ha ido recuperándose la actividad artística en estos últimos meses, Guillermo? La gente se reinventó, se reinventó, ¿no? Los artistas empezaron a hacer, no sé, fotos, empezamos, en mi caso empezamos, empecé a ver un tema un poco ya más interno, que a veces no lo veía, ¿no? Que era de tratar de ver el tema de los videos, editar las cosas, de ahí a ver, entrar un poco a la parte digital, digamos, ¿no? Se volcó a la producción, se volcó al estudio, mira, en mi caso pasó eso. Yo he escrito mucho, he escrito mucho en pandemia para otras personas, he escrito mucho en marineras, produje, como te dije, este tema. El mercado se fue a eso, y ahorita está bastante dirigido a eso, te digo porque tengo amigos que están, han dejado los escenarios, yo no los he dejado, sino que ya no estoy, digamos, en locales, ya no mucho, voy a regresar dentro de poco al Museo de Juguetes, sí. Pero ya no estoy en muchos locales porque estoy trabajando desde casa. O sea, ya la pandemia nos metió en casa y nos hemos dado cuenta que la casa es un lugar bonito también para trabajar y un lugar muy productivo, ¿no? A veces uno solamente reconocía el espacio... El escenario. Claro, también, ¿no? Nuestra oficina es el escenario, nuestra oficina es el escenario, nuestra oficina es el escenario, pero hay mucho, hay un mundo atrás, hay un mundo atrás, hay el compositor, hay la realista, hay el productor, hay el masterizador, el que mezcla, el que vende la música, o sea, hay un montón, hay un universo, hay un universo, toda una empresa, todo un grupo que trabaja detrás de un artista. Yo, por ejemplo, como te repito, ya estoy, no es que me sienta con la edad inadecuada, sino que estoy ya un poquito tratando de salir del local, porque lastimosamente en el local siempre pasa lo que te digo, ¿no? Es tocar lo mismo y es hacer lo que uno critica. Entonces, vamos... Retomar nuevos aires, refrescar nuevos espacios, nuevos escenarios. Mi proyecto más próximo es sacar un disco de música trujillana, música peruana trujillana, estamos hablando de valses, de marineras, ¿por qué no? También hay salsa, también hay habaneras, diferentes temas. Además, ya tengo un show que presentamos en una... para la inauguración de una empresa, conocida aquí en Trujillo, presentamos el show que se llama Trujillo Soy, y ese es uno de mis proyectos que viene ahora, pero ya ese proyecto no es tradicional, es un criollo con sonidos nuevos, más modernos. Un criollo modernizado, se podría decir. Sí, tengo un amigo que quizás lo conocen, Jorge Paro, dice el neocriollismo, suena, me gusta, me gusta mucho. Eso no creo que vaya mucho por ahí, no creo que vaya mucho por ahí, sino es simplemente refrescar. Es como que le cambias el traje, le cambias el atuendo, pero la música está ahí. La esencia se mantiene como se dice, la esencia es la misma. Sí, sobre todo, y sobre todo, como me dicen, pues Guillermo Martínez de Trujillano ya me lo tomé a pecho, y tengo que hacer un disco patrullo. Hay canciones muy bonitas, no tienes idea, que hablas del aplausito de recreo, de huanchaco, de moche. Hay una canción de la Segovia, que es una salsa, y hicimos una locura, los de la Segovia tocaban salsa y teníamos una pareja bailando marinera. Bello, bello. Qué maravilloso. Eso es lo encantador que tiene el arte, de poder fusionar varios ritmos, varios géneros. Bien, Guillermo, ya para culminar este homenaje a nuestra canción criolla, queremos que nos deleites con parte de tu repertorio, a ver, en vivo, a capela, como se dice, el cantautor Trujillano, Guillermo Martínez. Este, no voy a pecar, no voy a pecar de egocéntrico ni de narcisista al cantarles una canción mía, voy a cantarles una canción, pero sí los invito a que de repente nos apoyen, me apoyen, siguiéndonos en las redes, en Spotify, o en todas las plataformas musicales, nos pueden encontrar como Guillermo Martínez, en Instagram, igual como Guillermo Martínez, en Trujillano, en YouTube, por todos lados, me pueden ver. Y ahora les canto una canción que es lo que cada peruano tiene y cada músico, al conocer su tradición, se pregunta. No sé qué encanto posee la tierra mía, ¿será quién sabe el embrujo de sus mujeres? ¿O acaso las dulces notas de mis canciones? Que toda América canta con alegría, de mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor. Son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guaynito, añorando el pasado de su gran raza, que entre los andes suenan que nacían taras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito, que así oyen los compases, así, así, de un palcecito, la coquetona polca, así, así, que el tonderito, el pañuelo en el aire, rasga un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran, así, así, y ahora cómo hace, las manos de un moreno repiquetean su ave madera, a bailar se ha dicho, hermanos, que aquí está la marinera. Excelente, Guillermo, bravo. Aplausos para ti, para nuestra música, y gracias por regalarnos este espacio, celebrando aquí en la entrevista, el día de la canción criolla. Abrazos, Guillermo, gracias por tu participación. Gracias, Beto. Gracias. Estamos hasta una próxima oportunidad, con Guillermo Martínez, cantautor trujillano. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. CC por Antarctica Films Argentina